Todos, el diálogo de alto nivel de seguridad que hoy celebramos, las misiones diplomáticas de México y Estados Unidos, los servidores públicos de ambas naciones, representa el compromiso y la convicción de que ambos, ambas naciones, es de continuar enfrentando juntos el desafío de la seguridad transfronteriza en beneficio de nuestros ciudadanos. La colaboración internacional basada en el respeto mutuo está rindiendo frutos al cerrar filas en la lucha contra el trasiego de narcóticos que han generado tanta violencia en nuestro país y un problema de salud en la población de Estados Unidos. En este encuentro abordamos los avances alcanzados y las tareas que nos llevamos a casa. Los ejes de esta cooperación están centrados en combatir las redes criminales que atentan contra la paz de ambas naciones y al mismo tiempo en fortalecer la vida sustentable y segura de nuestras comunidades. México y Estados Unidos tenemos el reto de reforzar el trabajo para impedir el consumo de drogas sintéticas y emprender mayores esfuerzos para inhibir las operaciones de elaboración y trasiego de fentanilo por la delincuencia organizada transnacional. Podemos decir que el entendimiento bicentenario está rindiendo frutos para la región y por ello nos comprometemos a seguir colaborando para dar más y mejores resultados en favor de la paz. Con esta claridad, el esfuerzo del gabinete mexicano, del gabinete encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, transita por dos vías fundamentales. Una, interferir las operaciones de los grupos criminales mediante el uso de inteligencia con tecnología de alto nivel para debilitar las estructuras y detener a los principales responsables de esta violencia y combatir el tráfico de drogas, el tráfico de armas y el tráfico de personas. En México ya los resultados son contundentes. Por ejemplo, en el esfuerzo mexicano por la cero impunidad, alcanzamos el número más alto de detenciones en la historia de 65,149 integrantes de estas bandas delictivas, en las cuales 5,944 corresponden a integrantes de la delincuencia organizada, muchos de ellos generadores de violencia, y esto se hace con el programa Cero Impunidad y Cero Corrupción. La otra corriente es atender las causas que generan la violencia, abatiendo la pobreza, la marginación con empleo, salud, desarrollo y bienestar para los mexicanos. Y también, hay que decirlo, de los acuerdos, una campaña masiva que se hará de prevención de adicciones en ambos países, porque este tipo de acciones son necesarias para atender de manera preventiva esta problemática. Decir finalmente que, como ven, nuestra estrategia nacional de seguridad es muy importante seguir nosotros fortaleciendo estas líneas, porque como primera mujer secretaria de seguridad de mi país, me enorgullece ser parte de este gabinete y me enorgullece ser parte del trabajo del entendimiento bicentenario, y porque nosotros decimos que México no está condenado a la guerra, está destinado a la paz. Gracias. 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 Gracias.